A bordo de una de las naves de la empresa Naviera Uchal se expectó la actividad con la cual Castro, en la provincia de Chiloé, lanzó oficialmente su temporada de turismo. Esta curiosa y atractiva iniciativa reunió a emprendedores, operadores turísticos, agrupación de artesanas, juntas de vecinos, autoridades locales e invitados especiales. Siempre hacemos los lanzamientos pensando en que ya tenemos listas muchas cosas resueltas desde el municipio. Pero era importante también juntar a los prestadores, a quienes están ahí en primera línea recibiendo a los visitantes, que también se pusieran de acuerdo, que se conocieran, que pusieran de acuerdo los horarios de cierre, las aperturas y también mostrarles a todo el país que estamos listos. Queremos que el turismo se proyecte de una buena manera, creando estas alianzas, estos espacios, agradecer a la Naviera, a la oficina de turismo. Esto es lo que hay que hacer, tratar de proyectar, ver negocios, alianzas estratégicas, para que cuando la gente venga a conocer la isla o el inicio de la Patagonia, nosotros prestemos un buen servicio, proyectemos lo que nosotros queremos mostrar de las maravillas y bondades que tiene nuestra isla. Obviamente no podía faltar la buena gastronomía encabezada por el asado de Cordero y en plena navegación. Una inédita iniciativa que fue aplaudida por los asistentes al evento. Contenta en el sentido que yo representando la Junta de Vecinos, pude hacer varios contactos muy buenos, que nos va a servir a todo. Y aparte de eso también fuimos promoviendo nuestro curtiembre, que fue un curso que se hizo a través de la Junta de Vecinos. Súper innovador, estábamos de hecho recién hablando que todos los años se hace un lanzamiento, pero es primera vez que se hace de forma como más dinámica, donde uno puede salir a recorrer el fiordo y compartir con los otros prestadores de servicio. En general es como mucho más formal y siempre es como muy protocolar, pero esta vez ha sido como mucho más distendido. No, me parece espectacular y muy bueno que se haga de esta forma, así se va, yo diría que la gente se va conociendo, porque todos están dedicados a su metro cuadrado de lo que viene la temporada de verano. Pero hay mucho más que eso, que viene el tiempo de invierno, donde hay que tener buenas iniciativas para poder seguir subsistiendo. Música, buena gastronomía y excelente camaradería hubo en este encuentro a bordo, donde la comuna de Castro inicia así una temporada en la que se esperan visitantes de todos los rincones de Chile y del extranjero.